Saludos amigos y bienvenidos por acá un video más a este mi canal que es Cristian Resguardo En esta ocasión como pueden ver por acá en el título del video Ya les traigo por acá una cancioncita que se la debía hace ratito que me la habían estado pidiendo mucho Se llama Sin Ti de Cornelio Vega Jr Antes de comenzar por acá este video y antes de empezar por acá a enseñárselas Quiero recalcar que esta canción yo creo que no ha salido oficialmente o no sé La verdad yo la busco y me sale nomás una versión como con puro bajo sexto Y una versión en vivo que la verdad no se aprecia muy bien Así que si los adornos no están exactamente igualitos al original Quiero que sepan que es por esa cuestión De igual manera hay unas partes que no lleva acordeón y que yo decidí meterle el acordeón ahí Así que si hay gente de esas que le gusta comentar cosas malas y que dice No, que no está igualita la de Cornelio Vega Jr o algo Yo siempre en cada uno de mis videos les digo que yo no la enseño igualita la verdad Yo enseño a lo que yo sé y si le sirve pues ahí estamos a la orden Bueno pues sin más por el momento, sin más anuncios Vamos a comenzar, la canción la voy a estar enseñando en un acordeón de Fa En tono de la bemol que es el tono original Como en todos mis videos le hago, primero la voy a tocar en velocidad normal Para que miren como se escucha ya que la tienen bien aprendida Y después vámonos paso por paso con el instruccional para que se puedan aprender por acá esta melodía ¡Suscríbete al canal! Al principio comienza con una melodía muy corta antes de empezar a cantar Que es la siguiente, miren se la voy a enseñar Empieza aquí Como este brinquito Un poquito más lento miren Es así como un trineo Y después sigue esto Un poquito más lento Suena solo el trineo Y después cambiamos el registro Si lo tienen el registro lo cambian Si no lo tienen no pasa nada Se escucha bien de las dos maneras Y ahí entra a cantar Un poquito más lento Para adentro Un poquito más lento miren Son estos dos Estos dos Para adentro Y ahí entra a cantar Y después en la mitad lleva otra melodía muy diferente a la que acabamos de hacer La melodía de la mitad empieza aquí miren Así de sonar rápido Pero lento es así miren Es igual la primera y la segunda parte Nomás cambia aquí al principio miren La primera parte es así La segunda parte es así O sea la segunda parte nomás empezamos aquí La tercera parte es aquí miren Para afuera Y esto es para adentro Para afuera Son estos dos miren Para afuera Para adentro Para adentro Un poquito más lento miren amigos Es así Para adentro Para afuera Y otra vez Y otra vez Y ahora cambiamos aquí Para afuera Y para adentro Un poquito más lento Por si no me entendieron Voy a hacer las dos partes juntas Miren Miren Se los explico un poquito mejor Por si no me están entendiendo todavía Miren Para afuera Para afuera esto Y esto es para adentro Son esos dos botones miren Para afuera Y para adentro Y otra vez Para adentro La quinta parte Es igualita Que la segunda Miren Es igualita O sea que la segunda parte Que ya les enseñé La meten aquí mismo Pero si no me están entendiendo Es así miren Y hasta acá cambia Que es la parte aguda miren Es así miren Si no tienen Los tres botones De aquí abajo Las hacemos así miren Es lo mismo aquí abajo Pero acá arriba miren Y la parte que siguen Es así miren amigos Igual como lo que ya les enseñé Hasta aquí Hasta esa parte Todo es igual Ya nomás cambia hasta acá Condensemos el caminito A segunda Y esa sería la melodía De la mitad también Bueno amigos Ya que se aprendieron Por acá la melodía Ahora sí Vámonos paso por paso Con los adornos Mientras se está cantando Si tú eres nuevo Por acá en este canal Y no has visto mis demás videos Yo en cada uno de ellos Les digo que yo no sé cantar Para nada Pero ahí le hago un poquito De la lucha Para que ustedes puedan ver En qué parte van los adornos Así que si me equivoco Un poquito en la letra O me desafino Presto la atención En el acordeón Que es lo importante Ánimo Es así miren Primera Ya sé que sin ti Segunda Mi mundo Acabó Menor Tercera Primera Otra vez Es casi igual Miren Otra vez Si Ya sé Que sin ti Segunda Mi mundo Acabó Menor Así Tercera Y otra vez El menor Y hacemos esto Y ahí atrae Al ritmo De la batería Es el ordito Así Y otra vez Segunda Para adentro Y entra el estribillo Es así otra vez Al ordito Miren Tercera Y segunda Para adentro Y entra el estribillo Un poquito Más lento Si no me entendieron Es el ordito Miren Y primera Que es donde Entra el estribillo Y el estribillo Es así Primera Segunda Para adentro Tercera Segunda Y otra vez Primera Primera Así Tercera Y hacemos este ordito Para caer Miren Y tercera Es así Despacito Y pegamos este Y tercera Un poquito Más lento Un poquito Más lento Por si no Por si no me entendieron Miren Estos dos Estos dos Este Y estos dos Y ahí canta Para Es tercera Y segunda Otra vez Para afuera Segunda Por adentro Y ya va la melodía Amigos Se me terminó La batería De la cámara Así que ya no Puedo seguirles Explicando Y después de eso Metemos la melodía De la mitad Que es la melodía Que les enseñé Por acá En la parte de atrás La segunda melodía Y después de ahí Se repiten los párrafos Igual a como les enseñé O sea que quedan Los mismos adornos Y en la grabación Como les digo Que parece que no es Una grabación oficial Termina así en seco No mete nada Pues nosotros Para poderla terminar Si la tocamos Con un grupo Con un camarada Pues vamos a meter Un finalito La terminaríamos así Miren amigos Metemos la melodía Nomás la primera parte Miren es igualito Todo eso Que ya les enseñé Donde cambiaría Sería hasta acá Miren amigos Hacemos esto Para la segunda Y nomás le sumamos Esto para la primera Así miren Normal debería sonar Así miren amigos Bueno amigos De mi parte Será todo Muchísimas gracias Por ver un video más Espero que les sirva Y la verdad Pues ahí quedamos A la hora No un poquito tarde Pero seguro Tengo muchísimas peticiones Y trato de complacer Todas las que me están pidiendo De igual manera Si tú quieres que suba Alguna otra canción Déjamelo saber por acá abajo En los comentarios O algún video de lo que sea Y aquí voy a estar leyéndolo Con muchísimo gusto Aquí vamos a estar a la orden Y muchísimas gracias Por todo su apoyo Ánimo Y aquí vamos a estar a la orden